Viene Licha, está más bien con la Licha Sí, vine a ver si está mi papá en la casa Ah, vino otra Sí, la primera vez a ver cómo vive Sí, hoy sí vine más que todo directamente a ver cómo vive él O sea, cómo estaba viviendo aquí pues O sea, que estoy venido a visitar Sí, hasta hoy La vez pasada vine, pero no... O sea, no entré adentro, no me dijo que tiene Ni como estaba aquí donde estaba la maca Y ahora creo que allá adentro ahí está Pero a ver si está Yo creo que allá se está listando Ah, yo creo que vas a vivir entonces Permiso, ya entré ya Pasen adelante ¿Qué tal, Mija? ¿Cómo estás? Bien Pues, veniste a pasear Sí, vine a pasear a ver cómo vive Ah, pues aquí estamos viviendo Aquí humildemente Pero aquí estamos Tranquilo, lo bueno Tranquilo pues Mi amigo, zócalo Zócalo, zócalo es Aquí se duele, ¿me gusta? Ah, sí, pero... Pasar adelante, es torta, va Ah, mira Ah, sí, ese día le echamos con... Yo no había entrado adentro Con el grupo de Magno Bien, está bonito aquí para qué hablar El grupo de Magno Tiene el favor de echarle un día domingo Echamos las portas Pero está reventando el piso Ah, sí, como le paga el piso Ah, pero ese no No lleva electromalla Ahí escucho una piedra, estoy sabiendo Ahí está estufa, ¿tiene? Sí, sentate ahí Tiene su estufa, usted cocina aquí Ah, sí Tiene sus trastes La primera vez que vino tu... Su traste ¿Tu hija conocemos? Ah, sí El grupo Willy, la trajita que a ver va Willy Sí Ah, eso lo enviaron conmigo, ¿cierto? Los poquitos Muchísimas gracias Ajá, me acuerdo, porque le entregamos Y aquí está el ropero El roperito, mira, bien bonito Está bonito ¿Sabes que usted no había venido ni una vez aquí a conocer? No, adentro no había entrado, pues solo afuera Ah... Solo esa vez que vine, pues Pero no entré adentro Mmm... Pues sí Pero está caliente su cuarto O sea que... Aunque sea chiquito, pero... Es que todavía es como si me zumbaban los hijos que podían venir ustedes Porque... Yo tengo que ir a hacer un mandado, pues Si puede pedirte permiso Le pedí permiso a Roma Ah... Sí, sí Pero ya que viniste, gracias a Dios, pues Ese mandado Sí, vine a ver aquí a... Te puedo decir que voy otro día mejor Está bien ¿Qué le parece? Pues sí, está bonita Está bonito el cuartito Sí Está cómodo por lo mismo Sí Está cómodo Sí, mira Y solo para usted, Juanita Que sea de mamú, pero duerme bien Mire, yo ahorita Es que sí está bonita la cama Ah, sí, la cama tiene tres colchones ¿Tres? ¿Mamú, chica? Sí No, hombre, dos Ah, sí, es que le pusiste el otro, va Ajá Ahí lo tiene, era Por eso se mira alta, va Sí que... Aquella que Don Lino me hizo, la... La saqué mejor porque... Mucho espacio ocupado Incluso unos ratones había también Como yo no me dormía allí Ah, así se le hizo leña mejor Está bonito el ropero Está bonito, va Sí Ahí está Ahí están los zapatos Tiene todo, ¿eh? Tus chamarras Están las chamarras Y la cajuera Todo tiene bien ordenado, mira Ah, sí Sus gorras Está bonita aquí Ah, sí, tiene sus gorras Ahí están las gorras Sí, porque ya no había venido a entrar aquí Pues no había entrado aquí No, pues sí Primera vez, mira Hasta ahora se me dio la oportunidad de venir a ver Como también se ha hecho nunca Lo que pasa es que lo encontramos aquí adentro Lo ya lo encontramos allá afuera Como la vez pasada No, es que... Que cada vez que me hallaban, pues ya iba para afuera, ¿verdad? Cambio ahorita Sí Y como ya ves que le he hecho llave a la puerta Ya ves cuando... Cuando venía ahí, pues no la vas a plantar Y voy a venir aquí Mejor ahorita Como estoy aquí, ya para salir a hacer el mandado Pues tenía abierto, como estaba listando Sí, gracias a las personas también que lo han estado apoyando Ah, sí, gracias a Dios Porque tiene su estufa Ahí tengo mis cositos, va Sí, está bueno Yo también le iba a preguntar de una cosa Que es cierto de que usted le llama a mi mamá Ah, sí, le llamo Porque como... O sea, yo no le creía, pues Bien, le llamo, pero... Pero en veces no me quiere contestar la llamada Me la rechaza y así, va O sea, que le has llamado a ella Quiere decir que Garzo siempre le llama Dije yo me voy a sacar esa curiosidad Dije yo, porque o sea, ella me ha dicho pues que si usted le llama Pero yo no creía Incluso dice que la otra vez la llamaste, es que pasó ahí y luego la llamaste Ah, sí, que... Y no quiso venir Cabal había comprado dos piezas de pollo Y como vi que iba para allá Se las quería dar Primero pollo y después O quería que comiera No, no se va a sentar, va No ¿Usted se la acaba? No, no, no se va a sentar No, yo también aquí ¿Sentaste ahí? ¿Va a tener? Gracias a eso Disculpa que no te ofrezco más que solo dos banquillos No, pero está bueno Sí Está bueno Es que solo para él está bueno Y... Y hasta juguetes tiene, ve Ah, sí, tengo juguetes Hasta juguetes Miren Jejejeje Jejeje A mí me gustan los juguetes, un cartel Ajá Sí, por eso Hasta sus lentes tiene que... Entonces sí le llama Ese día en la otra casa dejé un carrón así, va Ah, sí Entonces sí le llama a ella Ah, sí, pero... ¿Has buscado la manera para tener comunicación con ella entonces? Sí, he buscado la manera, pues ¿Y cómo cachó su nombre? No, porque la encontré un día en el Facebook, pues Ah, ¿y ahí tienes tu nombre? Le mandé una solicitud y me la aceptó y después... ¿Y usted le pidió el nombre? Sí, le metí una mentira, le dijo que era un suscriptor y... ¿Y usted era suscriptor? Con un video que mira uno, que sea trabajador del mismo canal, pero ya mira uno y dice ¿Suscribe un suscriptor o no, Willy? Es cierto Usted mejor hubiera hecho su cuenta y le... ¿Mejor hubiera sido? Sí Pero ya ves que... No, que usted más que todo se hizo pasar como otra persona Como si uno se va solo así, y luego dicen uno que anda buscando otras cosas que no tiene que andar buscando Sí No... Ustedes se vino el verano, qué calor Ya, está muy bajita la lámina Sí Hay calor aquí Bastante Pues mira, pues mira la cosa Te vino la visita ¿Hace cuánto que no? Ya tiene rato O sea, sí te había visto, por favor, donde vivías nunca había venido, nunca Desde que me pasé para acá a vivir, que se le agradece a Maynur, que me dio posada, no ha venido ahí aquí No, no ha venido Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Mira, yo entré aquí adentro la vez pasada y vino a... Hoy entré aquí, mire... Pero está equipado, va Sí, está bonito Ah, sí, ahí tengo cualquier cosita que... Solo su tele la hace falta Solo la tele o... Una sorpresa Un ventilador también Bueno, refri, ¿para qué hacer el solito? Ah, pero puede mantener... Pero también sirve Puede mantener agua fría aún Eso sí, para tener... Pero así como está bajita la lámina, con el calor y todo Porque el agua es pura, la compra y la pongo aquí nada más Sí, hasta el ave nacional tenemos aquí, mire Ah, ahí está el texal Puro chapín, puro... ¿A usted cómo le gustan los carritos, va? Puro 500 o 12 Ah, sí Porque yo miré aquí en la casa cuando se salió aquel día Cuando se fue de la casa más que todo, pues Mira, medallas, ¿no? Este cómo va con carros Medallas Medallas al campeón, ¿no? A eso la gané en una competencia de... ¿Excampeón? De pulso Ah, ¿verdad? Sí De plano no estaba bien Pues no lo estaba, va Solo bien De una Willy se la había ganado Bueno Sí, mire Sí Plastica, pues Aprovechando el momento que te vine a visitar, mire, dice Ah, está bueno No calor Pues se te agradece ahí por la visita también Que hiciste, va, porque Realmente que Realmente que Lo único que tengo aquí es Eso es ¿Papá te voy a decir? Tengo casa Tengo más Yo posando tengo Si no tengo más Pero primeramente yo lo vamos a hacer Sí, humildemente Aquí está bonita Igual está bonita la casa Sí Está bonito Malaya un cuartito así, va, Jucho ¿Oye? Malaya un cuartito así, va Ah, sí ¿Vos que andas buscando cuartos? ¿Es eso? Sí, calidad Sí Pues por ahí, allá alquilan, allá abajo Están las persianas ¿Dónde? Ahí en de Chach ¿Pero qué te cae acá, mamá? Pero ahí agarran fechas de 15 a 15 ¿Qué tantas días que sí? Le hace ganar mucho Pues 15 en alto nos paga ahí No, las fechas, las agarran Cada 15, dice Cada 15, dice Cada 15 meses a pagar Y si te atrasas dos días Le dicen luego uno, ¿no? Y lo saca, es muy bravo No esperan A ti ti lo sacó a cualquier vez, va Sí, lo sacó Ah, es que eso es así Cómo vas a tener a alguien de Si de todo el mundo Es por negocio que tienes vos ahí Sí Sí, es cierto Bueno, así es como yo vine a visitar Está bueno, muchas gracias por tu visita, va Disculpa que no te invité a un yumbo o algo Porque realmente aquí en la tienda queda algo retirada Que también retirada Ay, no No, yo no vine por, o sea, por agua, pues yo solo vine por conocer aquí No, pero como después van a decir a ese papá tanta carne, que llevan a su agüita o su jugo ¿Qué? ¿Pero con mi refri tengo? Que hubiera en la tienda cerca también No se puede decir, voy a traer agua al pozo y te voy a ir tomando Es que la tienda está lejos también, no se veía Tan cojo que soy, va No Yo no vine para eso Entonces usted le llama Lo que ya estaba diciendo cuando la vas a llevar a ver con tu mamá Ah Un día de estos A ver si quieres ir a ver tu abuela, pues Que ella dice que Que no la quiere como una nieta, pues De todos modos, va Es tu abuela, va Es tu sangre Es su sangre Es su sangre Como le he dicho yo, que cuando la quiera yo es todo suficiente Porque realmente que los papás En vez dicen eso como son gente grandes Uno no puede corregir porque es mi madre, va No hay que estar en contra No hay que estar en contra Hay que explicarle más Más no ponerse en contra Ah no, yo se le explico y todo Pero si ella se cierra Que no, y es el motivo, va Ya no hay Ya no cambia de palabras Ya no cambia Ya tengo tiempo puede que no haya la visita Si A ver si ahí donde mismo vive Ahí donde mismo Ah, ahí está todo ¡Muyón! Incluso ahorita pues que Que venga la guinaldo va Me van a dar unos centavos ahí Por el tiempo que trabajo Ah, te van a dar Y quiero llevarla a veces La quiero llevarla al comedor ahí A su mamá A mi mamá y a ella también Y a la leche Con el aguinaldo, dice Con ánimo Abuel Ya mero Ya mero Ya mero si ya son los 10 falta Hoy ya estamos en 14 ¿Y qué fecha es? 15 15 De este mes, de noviembre lo dan No es en diciembre pues Ah bien Diciembre No sé, yo no podría decir En diciembre es ¿Por qué es el último mes? ¿Por qué para el estreno? ¿Para el estreno? ¿Para el estreno? ¿Para el estreno? ¿Para el estreno? Yo por cierto no sé Porque donde yo he trabajado No me han dado pues ¿Y yo? Yo sí sé porque Mi hermano trabaja Entonces Como para Como para Mira pues Es que lo que pasa Que para que te den Aguinaldo Tiene que ser empresa Tienes primero ser una empresa Que esté este Pues inscrita Ajá A esto de Del Ix Del Ix Entonces ya por medio Todo eso es que ya tienen Derecho a dar bono Y todo eso Pues si no estás inscrito No dan bono Lo que pasa es que también Que estés inscrito Pero si tu jefe es codo Mientras que el jefe es mí Una buena onda Ay si no se Bueno Cuando son conscientes ¿Cuántos años ya van? Va a salir un poquito Que ya no aguanto el calor Por los años que va Si te 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 va